Hola a todos. Bienvenidos a Nafli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre Barisardus y el Shinsangu. Todos los detalles estén en mi video, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi video. El famoso actor Barisardus expresó su sorpresa. De no permitir que el Shinsangu. Con quien ha sido un amigo cercano durante mucho tiempo. Se case. Esta declaración inesperada tuvo un gran impacto en las redes sociales y plataformas de medios. Barisardus. Uno de los nombres más conocidos de la televisión turca, intervino en los. Planes de matrimonio de su amigo cercano y colega el Shinsangu con un. Movimiento sorpresa. La famosa actriz dijo, no dejaré que el Shinsangu se case, siempre la quiero cerca de mí. Esta declaración de Barisardus muestra cuán fuerte es la amistad y la amistad de los dos, Ardus y. Shinsangu trabajaron juntos en muchos proyectos y a menudo se les veía juntos frente a las cámaras. Especialmente mientras que la vida privada de nombres famosos atrae la atención de los medios y seguidores. Tales amistades son a menudo una cuestión de curiosidad, esta dura declaración de Barisardus. Contra los planes de matrimonio de él Shinsangu demuestra cuán sincera y especial es su amistad. Esta sorpresiva movida de Barisardus despertó gran interés entre aficionados y seguidores. Esta declaración del famoso actor también conmovió a los fanáticos y seguidores de El Shinsangu. También es posible pensar que tales declaraciones jocosas reflejan las relaciones íntimas y privadas entre las celebridades, la fuerza de la amistad de Barisardus con El Shinsangu se enfatizó una vez más con esta declaración. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.